¡Buy! 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 Esa es una alabanza en inglés Miren, no hay nada más bonito que Dibujar un café Prendimos juego ahí, pero con mucho cuidado Hoy no va a dormir, dice ella Prendimos juego ahí, pusimos en la cacerolita Trajimos agua, trajimos pan, trajimos azúcar Y pues Gracias, 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 gracias a todos Por estarlos allí siempre apoyándonos Entonces, como les decía, miren Ah, buena tarde ¿Y saben por qué hemos venido aquí? Nadie sabe de ustedes, los suscriptores Nadie sabe de los suscriptores Hemos venido aquí para ver la puesta del sol ¿Ya está? No, ahorita, está alto De aquí se va a ver bien original Miren cómo se mira No, no se mira Todavía no se mira aquí por la cama ¿Acá está? Dice, mira bien Sí ¿Usted no va a hacer? Miren Estamos disfrutando un cafecito Miren Miren qué bonito, bonito No la ha zafado, Lía Vaya, denle en la Dele una galleta Cada uno o dos Si alcanzan Sonia Échale un poquito Palmillo Ah, vaya Pues denle a los demás A los que quieran Sonia, denme un poquito Vamos a disfrutar Un cafecito Y Y vamos a estar Allí hay galletas Agarren dos Dos cadiquian A ver si les alcanza Apáguenme el jueguito No, pero espere que se quemen las bolsitas, mami No, pero espere que se quemen Si, ya le voy a echar Ya se van a quemar Ah, pero Y usted, Mati, no iba a agarrar café No, yo no quiero ¿Por qué? Le hace daño Ah ¿Cómo me llamo yo? Papá Papá No se vaya a caer, viejo Va, entonces La de Karol G No le dan tiempo, miren Mira Cortame, cortame ahorita Cortame ahorita Que van a empezar el video Este gran cafetero Que está ahí, ve Hasta hoy Primer día que está tomando Tocada de café, muchachos Miren, miren Ay, hombre Le gusta Ya van a ver cómo moja La galleta Ay, las moscas, mi amor Las moscas Sí, ahí vamos a echar las bolsitas en todo Hoy nos la mojó, miren Ya, como le estoy grabando Está bueno eso Ya no Mójelo, viejo Mójelo Aquí ve, mójelo Aquí ve Esto ve, mójelo Miren Tome la foto El sol Ah Voy a tomar ahí una foto El sol Uy Miren el gran hombre Solo así está un poco quieto Ajá Voy a ir a ver cómo se ve Toma una foto El sol Miren Miren Que bonito Ella casi se va ocultando Si es que ella se mira oscuro O queriendo oscurecer Sí, miren Yo cuando veo algo así Me recuerdo de los tiempos De los familiares que están lejos Otros que ya no están aquí con nosotros Y eso lo ponemos Aquí está uno Yo tengo mi telescopio Mírate Mi telescopio Ajá Ahorita vamos a ver Quiero ver Choco lo dejó Qué bonito Mira Formar corazón Y le dale a Kenia Este estilo Formar corazón En el teléfono Formar corazón Y yo bajándole el brillo Para que tome mejor la foto Ah, donde Me ve en la pantalla No, está bien bonito El atardecer Pero falta todavía Yo quiero ver Cuando ya no se mire la mitad Ahí es donde miraba bonito Ahí es donde miraba bonito Hay mucha Dame la galleta Sí, es que allá De mi la bonita Ay, está endulzando el café Qué viejo Con sacate Mire don Don Te invito Te invito Ya no le queda La camisa Tan gordito Que te estás poniendo Ya alguien Se nos enflacó bastante Cuando se nos enfermó Ajá Pero ya hoy Ya no Ya hoy Está bien guapo Sí, gracias a Dios Sí Ya le va a dar vuelta Pero el café A él no le gusta No, es que no toma café No, solo para mojar la galleta Ah, me va a dar eso Vaya, alcánsemela pues viejo Vaya, gracias mi amor Gracias Vaya Dios Lo otro Vaya, gracias viejo Va Miren, tomando Ay, le gusta Tal vez le pueda gustar Así como está Como está pura leche Ah, más cremora Ajá Tome café viejo Tome Agárralo bien Dale Vaya, pues quiero ver Ahí me la manda Mentira Hasta hoy Tengo una foto así Mira, miren Caballito Sí, este caballito Ahí me la manda Es que él quiere estar En donde todo Ay, te voy a mandar Una Para que no te achiquen Mira Si te quiere Puede ver Vaya Miren 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 Llegó papá A ver Vaya papá Vaya papá Vaya papá Adiós Miren Miren Que bonito Se mira El atardecer Un atardecer Así Quería que Viniéramos Dice Adiós Mi Manuel Bien Como Es la De Demerario Adiós Miren Miren Fernanda Hola Ahí me la manda Ahí también A mí me la manda Ahí la manda El grupo Para agarrarla a todos Pues sí Lian Mirá Víjense Vaya papá Todavía vamos a poner Tejada Yo A Lucho Pues sí Aquí estamos Miren 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 Hoy sí Ya se cubrió Se fue El sol Estaba tomando Paz un pozolero Esta es mi agua Toda rojita Esta sí La manda Ahí la manda Ahí la manda Toda rojita Ahí la manda Toda Toda del grupo Toda del grupo ¿Quién viene a venir? Y se le saliera Una cerrada Y se le saliera Ya siente No hombre Yo se ven Es que lo ve Ya vayan a la galería Ay qué lindo No, no, no Novia No, no, novia Ya de acuerdo Cómo es Para que cada Segundo Va bajando Mirada En un ratito Como la manda De un solo Ajá 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 Mi mami Ya va agarrando Aviada Dice ella Sí, dele Despacio Mami Allá vamos a pasar Depositando La basura Voy a esperar Hasta que se cubra Me trajeron La hondilla Sonia Le botamos Toda el agua La hondilla La hondilla Le botamos Toda la hondilla Allá Espere Yo le voy a echar Más agua Al juego Porque peligroso Echarle bien Regadito Alrededor Tráigame Esa hondilla Adiós Adiós Se hue Se hue Ya la quería Que hue Uy Si se cubrió De un solo Miren Nada Nada Ya Se cubrió Mi gente Uy Ya lo cortamos Vaya Entonces Espero que se hayan Divertido Con la locura De nosotros Los vemos En un próximo video Y muchas bendiciones Para todos